Metal Deck de Asesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. 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 Herminda. Otra de las afortunadas que tiene contrato con el Estado colombiano. Qué horror. Qué horror, por Dios. Bueno. De manera que si usted quiere tener un buen contrato, sea petrista. Y busque a través de esa vinculación afectiva con el gobierno, que le nombren a toda la familia en los cargos públicos. Qué horror. Bueno, Demar, este gobierno también iba a ser el de la transparencia y el de la eficiencia, ¿no? Y resulta que tenían que pagar la renta ciudadana y aquello se volvió el caos monumental. La gente haciendo colas interminables, desgarradoras escenas de gente que no puede mantenerse en pie y lo tiene que hacer por horas enteras para que le paguen lo que es debido. Cuénteme, ¿qué fue lo que pasó con el Banco Agrario? Convertido en la caja, caja de qué será yo, de resonancia. En la caja menor. De toda la inhabilidad petrista. En la caja menor del gobierno de Petro. Pero además sí, doctor Fernando, la posibilidad de exponer la incapacidad del gobierno de Petro, pero inclusive para entregar un subsidio. Si esta fila la vimos para entregar el subsidio de 500 mil pesos, no me imagino cómo sería esto prestando salud. Es que ahí está pintado el gobierno. Decía Piedad de Córdoba alguna vez, ¿no? Hagamos fila que seremos felices y orgullosos de hacer fila. Yo creo que ni tan felices ni tan orgullosos. La situación en Barranquilla era desesperante. Barranquilla tenía una temperatura, o por lo menos esta semana pasada, jueves y viernes, de entre 38 y 40 grados. Y la gente a la intemperie, ahí al sol, esperando su subsidio y colapsó. Obviamente Banco Agrario no tiene la capacidad para poder entregar los 500 mil pesos mensuales a cada uno de los que resultan beneficiados con este subsidio que entrega el gobierno Petro. La encargada de semejante desastre es una señora que se llama Cielo Rosinske. Doña Cielo, que es abogada constitucionalista. Se dio a conocer, entre otras cosas, porque defendió a Holman Morris en el tema de violencia intrafamiliar, porque defendió a Zanabria. Recuerde usted acusado de violación a jóvenes que fueron sus alumnos. Y la señora pues hoy es nada más y nada menos que la directora del DPS. Firmó un contrato interadministrativo con el Banco Agrario por 54 mil millones de pesos. Lo cierto es que ha sido uno de los mayores desastres en lo que lleva el gobierno Petro. Pero ella sale más o menos a decir que esto es percepción, como que eso no existe, como que no es verdad. No hay derecho. No hay derecho. ¿54 mil millones de pesos con el Banco Agrario? Sí, señor. ¿Para que pague la renta ciudadana? Sí, señor. Ese es el costo. No hay derecho. Y semejante desastre. Ahora, ¿habrá responsables? ¿Habrá responsabilidades? Por lo pronto, el presidente Petro, recuerde usted, está en Europa. Entonces, no creo que se haya enterado de lo que le está pasando a su país. ¿Está en la reunión de la CELAC ahora, Petro? Sí, señor. Sí, señor. En estos momentos. ¿Cómo le pasa? La CELAC. Y me llama la atención. Una reunión de países latinoamericanos, pero que se hace en Europa. Sí, señor. Esa sí es mucha gana de viajar la que tienen los países latinoamericanos, ¿no? Se encuentra en Bruselas. Esa fue una organización diseñada en el Brasil para atacar a los Estados Unidos. Es una OEA sin Canadá y sin los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, es la CELAC y funciona en Europa, en los Países Bajos, ¿no es cierto? Está en estos momentos en Bruselas, en Bélgica. Ah, en Bruselas, en Bélgica. Sí, sí. Muy bien. No es en Holanda, es en Bélgica. No, no, es en Bélgica. Muy bien. En Bélgica. Allá, pues, Gustavo Petro tiene muchos amigos porque estudió, estudió, ¿no? Trabajó, uno no sabe qué hizo en Bruselas y finalmente no sabe si aprendió o no aprendió francés. Yo no lo voy a hablar para poderme dar cuenta de cuáles son las habilidades en francés de Gustavo Petro. Pero allá está, allá está por cuenta de todos nosotros. ¿Cuántos ministros se llevó? Le tengo el dato. A ver. A ver. Viaje a Bruselas del presidente Gustavo Petro, tercera cumbre de jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, CELAC, se realiza entre el 17, hoy, y el 18 de julio. Pero recuerde que él viajó a Europa desde el día viernes. Está acompañado por el canciller Álvaro Leyva, bueno, como es, digamos, natural. Es la ministra de Minas, doña Irene Vélez, y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Humana. Esto es una cosa muy compleja. Álvaro Leyva, quien fuera tan cercano a las FARC en su momento, ¿no, doctor Fernando? La ministra de Minas... Y que no sabe, y que no sabe si, si asesinaron, finalmente, y si murió o no murió uno de los grandes de las FARC. Porque le preguntaron, bueno, y dígame, pues, ¿qué pasa con don Iván, con don Iván Márquez? ¿Al fin se murió o no se murió? No tengo noticias. ¿Cómo le parece? El abogado de las FARC. Pero además, Álvaro Leyva, doctor Fernando, que ha insistido y ha logrado, que la ONU designe un equipo especial para Colombia para investigar lo que él llamó el entrampamiento a alias Jesús Santrich. Eso va a ocurrir. Y eso lo logró Álvaro Leyva. ¿En favor de quién? De las FARC. Entonces, tenemos a Álvaro Leyva, quien ha sido defensa y ha buscado todos los mecanismos para esclarecer la muerte de esa alma caritativa llamada Jesús Santrich. La ministra de Minas y Energía Irene Vélez, quien tiene a su esposo contratado por el Estado, y que ahora tiene una investigación en la Procuraduría por haber presionado a un funcionario de migración Colombia para que le permitiera que uno de sus hijos menor de edad pudiera salir del país sin los requisitos estimados por la ley para eso. Y tenemos al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Humana, quien hace tan solo cinco días decía que lo único que exporta Colombia al mundo es paramilitarismo. Esos son los ministros de Petro que están hoy con él allá en Bruselas, en Belén. ¿Y cuántos funcionarios y amigos más que no son ministros? Usualmente llena el avión. Usualmente llena el avión. Llena el avión. Sí. El avión de la Presidencia de la República. Entonces ahora está en Bruselas para que Gustavo Petro asista a la cumbre de la CELAC, que es una organización latinoamericana hecha para combatir o para que los Estados Unidos no sean quienes influyan en los destinos de América a través de la OEA. Entonces es una OEA sin Estados Unidos y sin Canadá, pero se reúne en Europa. Vea pues usted. Vea pues usted en cuáles andamos. Eso se los contamos al oído para que no pregunten qué se hace su platica. Su platica que se pierde en contratos como el celebrado con el Banco Agrario para que la gente pase las que pase, las verdes y las maduras cobrando el subsidio que les dan. Y su platica se pierde en los viajes continuos de Gustavo Petro y de Doña Francia Márquez, que en Estico arranca viaje, quién sabe para dónde, que a lo mejor sigue llegando en helicóptero a su casa de recreo en las vecindades de Cali. Está demorada, ¿no? Está demorada en salir. Bueno, y tenemos... ¿Sabe una cosa que me llama la atención? A ver. Doctor Fernando, antes de avanzar, me llama mucho la atención que en distintas redes sobre la participación de los presidentes en la cumbre de la CELAC, hay un letrerito que dice lo siguiente. Posible participación de Gustavo Petro. ¿Cómo será el desorden, el desgreño de la agenda de Petro, que ni siquiera tienen claro si estará o no estará participando en el evento? Pero ya está ya. Sí, ya está ya. Ahora están veremos que pueda participar. ¿Y cuántos presidentes de América Latina irían a la reunión de la CELAC? ¿Por qué no lo investigamos? Lo averiguaremos para ver cuántos... Si fueron los presidentes o si mandaron simplemente a su cancillero o algún funcionario menor para que el presidente no viajara a una reunión que se sabe no es para nada, no sirve para nada. La CELAC es una organización que no tiene sede, que no tiene estructura, que no tiene ejecutivos, no tiene nada. Pero vamos a volver de allá con la presidencia, ¿no? La presidencia es para Colombia. La presidencia pro tempore será para Colombia, sí, señor. De manera que Gustavo Petro será presidente de la República de Colombia y presidente de la CELAC. ¿Eso es Comisión Económica para los Países de Latinoamérica? ¿Algo así? Bueno, eso es Comunidad de Estado Latinoamericanos y Caribeños. Bueno, lo felicito por estar haciendo el inventario de las terribles masacres que hemos padecido en Colombia en este año. Estamos a mediados del mes de julio, pasando el mes de julio, es decir, estamos en el séptimo mes del año y llevamos cuantos masacres. Cuéntele al oído a nuestros oyentes para que se den cuenta de cómo es la paz total en Colombia. En lo que va del año 2023 van 54 masacres, siendo la más reciente una ocurrida el 15 de julio, hace dos días, en el departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Buga, donde fueron asesinadas tres personas. Bueno, Demar, que no se nos pase el tiempo sin contarles al oído qué le dijeron en el Parlamento Europeo a Nicolás Maduro que pretendía ir de viaje a Europa. Cuénteme qué le dijeron. Pues doctor Fernando, el rechazo unánime por parte del Parlamento Europeo a la posibilidad de que Maduro se depavonee por Europa en momentos en que, entiendo, le ha hecho invitación Sánchez desde España, por supuesto, ¿no? Bueno, recuerde usted las denuncias del pollo Carvajal que decía que inclusive Maduro había enviado dinero para España, Colombia, Argentina e Italia. Eso no se nos puede olvidar que hubo financiación para esos gobiernos. Pues muy bien, el Parlamento le ha dicho a Maduro no, pero además en la condena por lo que ha hecho Nicolás Maduro contra María Corina Machado, quien quedó con un arraigo judicial y quedó nada más y nada menos que inhabilitada para poder aspirar a su candidatura. Y ahora le dan garrote físico, ¿no? Ahora le dan garrote físico, sí. Porque les repetimos al oído que María Corina Machado fue víctima de un ataque de las hordas de Nicolás Maduro a garrote contra su carro para atemorizarla y para que tampoco pueda hacer campaña, aunque yo no sé para qué la está haciendo, porque no la van a dejar concurrir a las elecciones. Simplemente no se pueden escrutar los votos por ella si es que alguien encuentra la manera de votar por ella. Y es que en ese documento, doctor Fernando, la resolución de 495 votos a favor, 25 en contra y 43 abstenciones, los eurodiputados condenan la inhabilidad política por 15 años a María Corina Machado y la de otras figuras que no podemos dejar pasar por alto, Leopoldo López, Enrique Capriles y Freddy Superlano, que fueron personas que aspiraron también y que fueron eliminados políticamente bajo la misma figura de inhabilitación. Claro, es el camino, es el camino. Ya para ganar elecciones no se necesita sacar más votos. Entonces, simplemente inhabilite a quienes los van a recibir. Entonces, inhabilitada María Corina Machado, inhabilitado Maduro, en la cárcel Yanine Áñez. Y la noche que llega, ¿no? La noche que llega. Los que están habilitados aquí en Colombia y lo que puede pasar aquí en Colombia, porque las cosas son muy complicadas. Demar, ¿no tenemos la grabación de lo que dijo el presidente del Parlamento Europeo? Si no la tenemos, díganos. No, no la tengo a la mano, pero se la prometo para mañana. Bueno, muy bien. Y Irene Vélez, pues, está acusada por el viaje de su hijo. El muchachito se presentó para salir al... Se presentó a emigración para salir de Colombia. Le dijeron que no podía porque no llenaba los documentos necesarios. Yo me imagino que no tenía la autorización de sus padres. Algunas de las firmas, sí señor. ¿Y qué hizo Irene Vélez? Cogió el teléfono, llamó a migración y al funcionario de migración lo convenció o lo amenazó o le ordenó para que permitiera la salida de su hijo. Y la Procuraduría está investigando a Irene Vélez. Y desde luego investigará al funcionario de la Procuraduría que aceptó semejante forma de extorsión o de chantaje. De manera, pues, que los hijos de todos tienen que pasar, de todos los menores tienen que pasar por el cumplimiento de las estipulaciones que están previstas para ese efecto, menos el hijo de Irene Vélez, porque es el hijo de la señora del presidente. Bueno. Y como si no hiciera falta, escándalos, doctor Fernando. Uno último para terminar esta emisión. El gobierno Petro decidió, yo esto aquí lo tengo que decir con pinzas, pero sí me da mucho, pero mucha impresión, que esto no fue concertado con los realizadores de la película Barbie que se estrena a nivel mundial muy pronto. Es impresionante. Han utilizado la imagen de la película, han utilizado los colores de la película, por supuesto. Y aquí hay pregunta. ¿Tienen derechos de autor sobre estas imágenes? O no lo tienen. Y segundo, ¿esto no es un detrimento patrimonial? Lo que estamos viviendo en el país son extorsiones, masacres, dificultades económicas, largas files para los que reclaman el subsidio. No hay certeza sobre una agenda legislativa en el gobierno Petro, pero el gobierno Petro presenta estas imágenes que ustedes van a ver y que eliminaron de algunas de las cuentas del gobierno nacional. Veamos la invitación para el 20 de julio desde San Andrés, hecha por el gobierno Petro. ¡Qué horror! Aquí están las imágenes. Vamos a ver si dan explicaciones. ¿A quién se le ocurrió utilizar la imagen de una película que no creo que les haya dado la licencia para utilizarla? Porque Petro debe llegar en cualquiera de estos momentos a Colombia procedente de Bélgica, donde llega de presidente de la CELAC para salir corriendo a San Andrés a celebrar el triunfo en la Corte Internacional de Justicia como si fuera suyo y a celebrarlo con la película de Barbie como presentación ante los San Andresanos. No faltaba más. No hay derecho. Lo que me confirma es que está eliminada de todas partes la de publicación, lo que significa que algo no estaba bien. En este gobierno todos los días hacen algo para superar lo peor que hicieron ayer. Esa es una constante. Y doctor Fernando, la Junta Directiva del Colegio Médico Colombiano está preocupada por unas mesas de trabajo que se adelantan en el Congreso de la República para buscar que médicos que llaman integrales comunitarios de Venezuela puedan convalidar los títulos y venir a ejercer esa profesión en Colombia. Lo que dice el Colegio de Médicos Colombianos es que es una amenaza para el sector de salud en el país por falta de conocimientos, por falta de preparación de parte de esos llamados médicos integrales comunitarios. ¿A qué vienen a Colombia? Creo que usted lo ha venido advirtiendo desde el primer día cuando hablamos de la reforma a la salud. A eso vienen, a eso vienen y para eso es la reforma a la salud, para llenarnos de médicos venezolanos y cubanos de mar. Y cubanos vienen por el mismo camino desde Venezuela a ejercer la sagrada profesión de los médicos. No hay profesión más bella, más hermosa, ni más exigente en cuanto a conocimientos porque lo que tienen de por medio es el bienestar y la vida de la gente, nada menos que eso. Pues bien, entonces aquí están haciendo lo que les da la gana y van a traer médicos comunitarios de Venezuela que serán venezolanos y que serán cubanos para llenar esto de gente que haga proselitismo político en favor de Gustavo Petro, que para eso los trae. Bueno, queridos amigos, así terminamos la jornada de hoy. Los invitamos para la de mañana que empezará a las seis en punto de la mañana. Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al...